¡Gracias! ¡Aguacín y cebo! Es tanto el cariño Lo que nos agrada Es el mar Casita de pobres No hay disculparas No hay disculparas Casita de pobres No hay disculparas Aquí solo reina La felicidad ¡Vamos! ¡Aguacín! ¡Lenco de ti! ¡Vamos! ¡Lenco de ti! Voy a morir ¡Ay, cómo duermes! ¡Sí, sí, sí! Yo no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte Yo no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte Si tú recibes tu mejor, a ti mejor te pagó, aunque yo con tu cariño, tú jura de tu dolor de amor. Me diga nada más, mojarte con mi amor, abrarte de sufriré, pero te lo mejor, a tu gusto, amor, y vivir. Me diga nada más, mojarte con mi amor, abrarte de sufriré, pero te lo mejor, a tu gusto, amor, y vivir. Me diga nada más, mojarte con mi amor, abrarte de sufriré, pero te lo mejor, a tu gusto, amor, y vivir. Que a mi todo sea de verdad.